shalom amigos hola cómo están un saludo especial en un día especial en un lugar muy especial para personas especiales como ustedes saludos desde jevron donde empezó mucho de nuestra historia saludos donde están no sé dónde están pueden comentar ahí de dónde están vamos a compartir aquí y en un segundo vamos a empezar con un mensaje bastante importante para estos días que puede entrar en cualquier corazón porque sale de mi corazón un segundo y estamos con ustedes un segundo y estamos con ustedes para que todos puedan verlo un segundo bueno queridos amigos estamos antes de jonquipú que quiere decir jonquipú y que tiene que ver con este lugar y que es este lugar eso es lo que quiero explicar en unos minutos pero antes una historia pequeña de un borracho que estaba manejando su carro y de repente llega un policía y lo para y el borracho empieza a hablar y le dice mira esto es el otro y la policía le dice sabe que dame 100 dólares no no si si no tenía selfie no tenía selfie no a saltigar vamos a ah ups ok bueno seguimos hablamos de borracho y el celular se volvió borracho también pero bueno el tema que el borracho estaba manejando su carro la policía lo llega lo para empieza un diálogo y la policía le dice no sé dónde pasó eso en venezuela quien sabe le dijo dame 100 dólares te dejo bueno le dio 100 dólares un minuto después para este borracho otro policía y también le pide 100 dólares ok le da lo deja un minuto después otros 100 dólares y así lo pagaron 10 15 veces el borracho ya se cansó le dice a la policía que lo paga otra vez le dice mira por favor no todas las policías están aquí contra mí ya dijo sabe que dame 100 dólares más y te saco de la rotonda que andas aquí el tema es que nosotros en la historia podemos andar en una rotonda en un círculo de años pasamos lo mismo hacemos lo mismo sentimos lo mismo estamos en una rotonda y no sabemos cuál es la novedad en esto no sabemos cómo podemos renovar o cómo podemos hacer algo diferente este año del año pasado el próximo año hace algo diferente agregar siempre y crecer para esto tenemos que saber que la historia no es nada más historia es memoria es recuerdo está vivo y para esto quiero empezar en este lugar que se llama me arata machpelah jebrón en la ciudad de jebrón que estamos que encontramos en este momento hay algo especial aquí están enterrados los patriarcas y matriarcas Abraham, Isaac y Jacob y las esposas aparte de eso según la tradición está enterado también el primer humano y su esposa Eva el primer humano como ustedes siempre saben mi mensaje que siempre lo mismo y no voy a cansar de decirlo llegamos del mismo origen llegamos del mismo humano llegamos del mismo lugar no somos mejor de nadie y peor de nadie cada uno tiene su punto especial entonces primero tenemos ese punto del primer humano que Dios le perdonó Dios lo dejó aunque Dios dijo que si vas a comer del árbol vas a morir Dios lo dejó vivo ese es el primer mensaje de este día Abraham Dios le dice agarra a tu hijo y sacrificalo ese pasó según algunas de las tradiciones en Yom Kippur y por qué Dios le dijo eso para que todo el mundo escuche las siguientes palabras de Dios Abraham no lo hagas no sacrifices a tu hijo el judaísmo es una religión de vida no es una religión de muerte no queremos sacrificios humanos se transformaron en sacrificios animales después en las palabras como hoy en día rezamos y esa es la parte importante ahora que es Yom Kippur cuál es el punto Yom Kippur quiere decir limpieza también y caparra que es también perdón conseguir el perdón de Dios para todos como está escrito en la Biblia que Dios va a perdonar a los pecados de todos cuál es el punto ahora primero tenemos que saber que Dios nos dio libre albedrío que es un regalo que nosotros podemos escoger nosotros podemos mejorar y cambiar el mundo como siempre digo no preguntemos por qué pasan las cosas malas empecemos a actuar y hacer cosas buenas empecemos a responder no preguntemos por qué hay hambre damos alimentos no porque hay enfermedades damos no porque hay ignorancia enseñamos no porque hay dificultades traemos tecnología cualquier cosa para responder y no nada más dejarlo en pregunta no vamos a entender a Dios apenas entendemos a nuestras señoras ni entendemos esto pero no tenemos que entender tenemos que sentir y esa es la parte importante que tenemos que saber Dios nos dio libre albedrío Dios nos dio escoger pero aparte de eso eso corre riesgo el humano si escoge puede caer puede pecar el primer humano se cayó el primer humano pecó comió del árbol prohibido porque Dios lo puso para decirnos que todos todos podemos caer el punto no es no caer el punto es levantar y pedir perdón eso es lo que nunca entendieron el mundo nunca entendió que es el perdón que es exactamente el concepto de perdón de Dios no es nada más te perdono te dejo bien el perdón de Dios es mucho más el perdón de Dios es de alguna manera renovarnos renovarnos ser nuevos y esa es la especialidad de este día eso es lo que tenemos que saber en hebreo hay dos palabras que son iguales pero el mensaje es totalmente diferente crisis se dice mashver y nacimiento también se dice mashver la misma palabra se dice una vez crisis que es lo peor otra vez nacimiento que es lo mejor porque cada crisis es también nacimiento cada dificultad es nacimiento de algo bueno cuando hay dificultad es contracciones quiere decir que el bebé ya va a nacer cuando uno tiene dificultad tiene que saber que ya vienen las cosas buenas ya viene ya va a nacer por eso hay dificultad porque antes de nacimiento antes de la luz hay oscuridad antes del día hay noche y eso es lo que tenemos que saber que cuando hay crisis cuando hay algo siempre me preguntan por qué el judaísmo no puede ser más fácil si hubiera sido más fácil más gente hubieran cumpliendo no el yom kippur es el día más complicado en el judaísmo todo el día estamos rezando todo el día estamos en la sinagoga todo el día estamos ayunando sin embargo es el día que más la gente cumple porque la dificultad nos desarrolla el amor y la conexión con las cosas por eso ese día tan importante en paréntesis el muhammad el profeta árabe vio la primera cosa que vio en los judíos era el ayuno del décimo día del primer mes que es yom kippur que según el navíjes que él se llamaba también roshoshana y él vio esto él vio esto y por eso estableció el ayuno a zora en el islam y miren que bien porque el yom kippur es el único día que los judíos rezan cinco veces al día y el islam todos los días cinco veces al día el yom kippur es el único día que ponemos ropas blancas nos apostanamos ellos también ayunamos hablamos de cosas espirituales ellos lo tratan de hacer todo el año pero el yom kippur es un día al año ahora nada más para terminar y sellar el mensaje el perdón que es el perdón exactamente cinco veces aparece perdón en la biblia la primera vez hay perdón del diluvio dios perdona a la generación del diluvio pero lo borra lo elimina no se queda nadie ese es perdón de piro es como el comandante que dijo ganamos y no vio vio que se quedó solo que no hay nadie ese no es perdón ese es perdón que un perdón más como esto y perdemos el segundo perdón jose perdonó a sus hermanos el tercer perdón dios perdonó al becero de oro el cuarto perdón dios dice que tenemos que perdonar a los egipcios incluso que fuimos esclavizados y el quinto es que dios va a perdonar a todos en el yom kippur el día del perdón únicamente después que el humano aprendió a perdonar a su compañero jose a sus hermanos dios también perdonó un perdón limpio a su pueblo y eso es lo que tenemos que saber queremos ser perdonados por dios tenemos que perdonar nosotros también y eso es lo que lo interesante el primer perdón de yom kippur fue cuando moisés bajó después del becero de oro subió 40 días regresó después de eso con las segundas tablas fue exactamente yom kippur el décimo día del séptimo mes del primer mes del calendario hebreo hoy en día y séptimo mes del calendario bíblico eso fue el primer yom kippur en la historia que dios perdonó al pueblo de israel cuando moisés bajó las tablas fue justo yom kippur ese es un yom kippur de profeta que habla de arrepentirse de chubá y todo eso el segundo perdón yom kippur fue con arrona cohen un perdón de cohen perdón de cohen era trabajo de sacrificio del templo de esto que pasó después de muchos años se destruyó el templo en el año 70 o 68 según algunas tradiciones se destruyó el templo por totalidad el pueblo se alejó no hay ni cohen ni levi ni profeta ni sacerdote no hay nadie entonces que hacemos ahora el pueblo estaba totalmente deshecho totalmente desesperado que va a hacer ahora no hay perdón de dios no hay ni el perdón de cohen del sacerdote porque no existen los sacrificios y el templo no hay perdón del profeta porque ya no existe más entonces que va a hacer llega rabia kippur y dice saben que no tienen que buscar un templo o un profeta o un sacerdote cada uno de ustedes puede convertir su cuerpo en el cuerpo del cohen gadol del gran sacerdote su lugar su casa en el templo sagrado su día en el día de yom kippur sus palabras en el nombre de dios y junto con eso combinó rabia kiva el perdón el yom kippur del profeta de monses con el yom kippur del cohen y volvió la esperanza al pueblo cayeron pecaron hay un día de arreglarse hay un día de acercarse pero como recuerden y con eso termino quieren ser perdonados por dios perdonen también a sus amigos sepan que lo mejor es sacarlo no quedar con esto cuando uno se queda con los problemas y no perdona es como quedar con las piedras y encargarlo todo el día el único va a sufrir va a servir quieres acercar con dios no te alejas del humano este es este lugar que empezó la historia este es un lugar que estamos hoy y vamos a rezar ahora juntos adentro con miles de personas de todo el mundo con ustedes donde están para que dios le de bendiciones este año un año bueno y dulce no nada más bueno que sepan que es bueno sino dulce que lo van a sentir que es dulce el mejor año para que tengan acérquense a dios a través de acercar al mundo estamos y Gracias por ver el video.